el youtuber ricky edith le está sacando mucho jugo a las polémicas de borjas calona ha creado incluso una serie dedicado a él y podemos ver que ya cuenta con 12 vídeos subidos de esta polémica los cuales le han generado muy buenas visitas entrando por esta parte de aquí con 900.000 visualizaciones luego ya empezó a hacer la serie parte 1 hasta las partes 10 y ha subido hoy mismo hace unas horas otro vídeo podéis ver las visitas que son muy buenas más de 800.000 incluso alguno con un millón de visitas y tan solo hace poco más de dos semanas de que está subiendo estas polémicas esta serie podéis ver que tienen un aproximado de más de 500.000 visitas la mayoría de vídeos y este que subió hace muy poco que seguramente alcanzará las cifras de los otros vídeos más de 400.000 visitas además borjas calona está haciendo justamente lo que criticaba ya que decía que muchos youtubers pues estaban sacando provecho de sus polémicas pues podemos comprobar aquí como él también se ha aprovechado de todos los youtubers que le han hecho alguna contestación podéis ver aquí en su canal muchísimos vídeos al igual que también está haciendo una serie de ricky edit y podéis ver que son de las que más visitas le están generando gracias a esta serie ricky edit está subiendo como la espuma su crecimiento ha sido exponencial y es que en los últimos 30 días sus visitas se han disparado más de un 470 por 100 y tal igual que los suscriptores podemos ver aquí como mucha gente lo ha descubierto gracias a esta serie y pues le ha gustado el tipo de contenido de contenido además pues su inteligencia también porque la verdad es que opina de una forma muy constructiva muy crítica gracias a esta serie ricky edit ha multiplicado sus estadísticas porque en los últimos 30 días ha generado un 476 por ciento más de visualizaciones al igual que los suscriptores ha tenido estos picos ya que gracias a esta serie de vídeos pues mucha gente lo ha descubierto y les ha gustado el tipo de contenido que sube verdad es que me parece que hace buen contenido tenemos aquí picos de 40 mil y 30 mil suscriptores en sólo una semana estos son gráficos semanales y al igual que las visitas podemos ver cómo ha pasado de entre el millón y los dos millones ha pasado a tener entre 5 y 8 millones de visitas en estas últimas dos semanas es cuando ha empezado la serie de borja escalona mañana analizaremos cuánto gana requiere pero hoy me quiero centrar en lo que le ha regalado borja escalona gracias a esta serie de vídeos porque como os había comentado suman muchísimas visitas ya lo tengo aquí anotado he sumado las visitas de todos sus vídeos de los 12 vídeos y suman un total de siete millones doscientas ochenta y nueve mil visitas lo que le ha generado los vídeos de borja escalona sin contar este último porque habría que sumar unas 400 mil lo que tendrán mañana seguramente llegará a ese promedio teniendo en cuenta los vídeos anteriores así que vamos a hacer el cálculo amigos porque os va a asombrar la cantidad de dinero que ha regalado borja escalona gracias a esta serie la verdad es que esto para muchos podríamos comprar un coche o cualquier capricho porque amigos son casi 8 millones de visualizaciones teniendo en cuenta el cpm español y además la duración de sus vídeos vamos a hacer el cálculo dividiremos entre mil para saber el cpm entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y en verdad con la duración que tiene yo lo multiplicaría aproximadamente por unos 2.2 dólares sin embargo pues haremos el rango que podría estar oscilando entre 1.8 y 2.2 dólares cada mil visitas por lo tanto estaría ganando entre 6 mil 900 dólares y si el cpm fuera de 2.2 estaría ganando aproximadamente unos 8 mil 400 así que oscilaría entre los 6 mil 900 y los 8 mil 400 dólares de ganancias o es muchísimo dinero los amigos así que pongo que ricky edit está muy agradecido aunque en alguno de sus vídeos ya lo dice con este último vídeo dice que pronto saldrá el iphone 14 y está haciendo un gran favor así que amigos no olviden suscribirse dejar su like háganme saber en los comentarios si son suscriptores de ricky edit la verdad es que hacen muy buen contenido así que nos vemos mañana con el análisis de su canal muchas gracias por el apoyo hasta mañana